Ah, este es mi mayo, este es mi mayo Hoy, caminaré distinto rumbo a una nueve escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy Hoy, destruiré aquello que me está sofocando Hasta el gigante que me ha estado matando Escogeré mejor el camino por donde voy Hoy, hoy, hoy Hoy, saberé quién es fin del mío Y los que no dicen la verdad Ya descubriré quién es el camino Que me aparta de la maldad Hoy, saberé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Ya descubriré ese mismo camino Ahora tendría para morir Y aquí estoy hoy Hoy, hoy, hoy Tengo poder, tengo la luz Tengo un nuevo día Tengo una nueva dissección Tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de dónde estoy Hoy, hoy, hoy Una nueva vida en mí se está construyendo Se ha quitado el reloj de mis ojos Por eso entiendo Ahora, en vez de quitar lo ajeno Mi vida no es Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, sabré quién es fin del mío Y los que no dicen la verdad Ya descubriré quién es el camino Que me aparta de la maldad Que me aparta de la maldad Pues saber cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Y descubriré ese mismo camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy, no sé lo que hago en ti Pero escucha bien lo que hace ese pito en mí Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí Y por el que levanta muerto fue que vencí Y ya resolví Sin economía de maleante Y ahora no hay cabrito que me mete el guante Pa'lante No me voy a adivinar en mi nevera Sin espera Esto sí es vida verdadera Hoy de la iglesia Ya no quiero saber Cuando estaba el galete Cuando me era bien Cuando pensaba que mi vida no podía deser Cuando creía que ya nada se podía hacer Hoy, ataco Regreso y de la mano me la saco Me tiran con la jaca Con palabras locos Con llamar con el fraco De ayer ya no soy Yo empecé a ser un gigante Y ese día es hoy Hoy ya sé quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el amigo Que no es su vida para yo vivir Hoy ya sé quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el amigo Que no es su vida para yo vivir Y aquí estoy hoy ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!